Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La experiencia sigue madurando Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Para mí mi cuerpo Sencillo batando cada día Más y más Ha llegado el momento de sentirme contento Por todo el bien que dio Y también el momento del arrepentimiento Por los errores que he cometido Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Hojas blancas en mi cabellera Se sigue rotando cada día Más y más Las hojas blancas siguen cayendo Y cuando se va rotando Mi vida se va acabando Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y mirándome al espejo Y mirándome al espejo comprendí Que me estoy poniendo miedo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas cayendo Las hojas blancas siguen cayendo En mi cuerpo se va agotando Mi vida se va agotando Las hojas blancas siguen cayendo Y por errores cometidos Lleguen arrepentimiento que dice Ibai ¡Agua! Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va agotando Y las hojas blancas siguen cayendo Por errores cometidos Lleguen arrepentimiento Las hojas blancas siguen cayendo Mirándome arrepentimiento que me estoy poniendo viejo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va agotando Mi vida se va agotando Las hojas blancas siguen cayendo 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 Y cuando se va rotando mi vida se puede abandonar Las hojas blancas siguen cayendo Y cuando se va rotando mi vida llegó el arrepentimiento Las hojas blancas siguen cayendo Mirándome el despego comprendí que me estoy poniendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va rotando mi vida se va ¡Ahora ya! 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 ¡Ahora ya!